Una aclaración importante a hacer en primer término, yo no soy abogado penalista, pero bueno, uno tiene un poco la obligación de estar en contacto con las modificaciones legales, que aquí lo que se modifica es el código de procedimiento, como vos dijiste muy bien, penal, no el tema de las sanciones o de las penas. Recordemos que a nivel nacional nosotros tenemos una organización jurídica que hay un código penal nacional, que es el que rige las penas en todo el ámbito del territorio nacional. Lo que sí cada provincia tiene la facultad es determinar un código de procedimiento de la forma en que se va a investigar ese supuesto acción antijurídica o delito y cómo se llega o no a una sentencia. Ese código de procedimiento, todos esos pasos, es lo que ha cambiado sustancialmente en la provincia de Santa Fe con una ley que se sancionó, recordemos, en el 2007, pero que ha ido teniendo sucesivos pasos de aplicación y que finalmente hoy empieza en forma formal con la aplicación y con la realización de las primeras audiencias ante los primeros delitos que se realizan a partir de las cero horas del día de la fecha. Bien. Beltramón, como para que se entienda, ¿cómo se operaba antes y cómo se va a operar ahora? Bueno, en primera instancia, ante la posibilidad de que se concrete un delito, esto actuaba la policía, eso lo va a seguir haciendo, la policía es el primer órgano publicional, digamos, que hace la primera investigación sobre el tema, hace o no las detenciones de la persona, hace una previa investigación y aquí está la primer gran modificación. Antes, inmediatamente la policía le daba, nosotros escuchábamos siempre en la radio o en los medios, le daba información al juez en turno, al juez penal o correccional o el juez en turno, que iba a hacer la investigación y ponía a esos sujetos que eran detenidos o lo que sucedía a disposición de ese juez. El primer gran cambio es que esa investigación ahora no la va a hacer más un juez en turno, sino un fiscal, que es un representante público, es un representante del Estado, en este caso del Estado de la provincia. Ese es el primer gran cambio, cambia el sistema y la forma de hacer la investigación. La policía no va a depender ya de ese juez de instrucción o juez en turno que le tocaba el caso, sino que va a depender de un fiscal que tiene otros fiscales y que van a ir derivando las causas. El segundo gran cambio, tal vez uno de los más importantes, es que toda esta parte investigativa que se hacía en forma escrita y que llevaba cientos de fojas de servicio, hacía toda la investigación la policía, recordemos el sumariante, haciendo todos los informes, pasándolos al juez en turno, el juez le tomaba declaración. Toda esa parte escrita ahora va a ser oral. Todas las declaraciones, todas las imputaciones que el fiscal vaya a hacer si considera que hay o no delito, se van a realizar mediante celebración de audiencias públicas, en las cuales cualquiera de nosotros va a poder participar y hacer un seguimiento de ese proceso. Cuando decimos cualquiera de nosotros, decimos cualquier ciudadano que tenga... Cualquier ciudadano va a poder participar de las audiencias. Esa es una cuestión especial que el juez y el fiscal determinen por seguridad de algún imputado, de un tercero, por resguardo para que esa declaración no genere que otros posibles imputados se puedan enterar de que se está haciendo la investigación, pero si no, en definitiva, van a ser abiertas de orden público para que haya un control, porque lo que se busca es que acá haya una inmediatez en la investigación y que el juez, como el fiscal, se sientan investigados. En primera instancia, el fiscal que va a hacer la investigación va a ser el que va a determinar si esa causa es de importancia como para generar realmente una causa de acción penal. Porque si es un delito menor o insignificante, puede determinar algún otro tipo de sanción, pero no la apertura de una causa. También esto es importante. Ante cualquier tipo de causa generaba una acción penal que después se desechaba o se archivaba, pero en este caso el fiscal va a tener esa potestad. Ese es uno de los grandes cambios. ¿Quién va a realizar la investigación ahora que es un fiscal? Y que va a pasar a ser todo mediante audiencias públicas y no por focas, por escrito. Uno de los grandes temas, de los grandes problemas que había con el sistema anterior era que se dilataban tanto las causas, porque como no había un control público sobre el accionar de los jueces, de los que investigaban, que muchas causas terminaban prescribiendo. Prescribiendo significa que más allá de que tengamos o no hechos que determinen una culpabilidad, no se podía aplicar una pena, una sanción penal, porque había transcurrido tanto tiempo que esa persona se presentaba, el imputado decía, mire juez, pasaron más de 5 años, yo no tengo sentencia, no puedo estar eternamente acusado de un delito, pido que prescriba esa causa. Y el juez la archivaba. Y más allá de que había prueba suficiente para generar una causa y una sentencia penal. Lo que se busca también es eliminar esa cuestión y que rápidamente se resuelvan las causas.